Esta es la mañana con 7 minutos. Ayer, desde temprano, como le decíamos, pues se hizo viral la supuesta desaparición de Karen Espíndola. Su familia pidió apoyo en redes sociales para ubicarla y de inmediato se volvió a tendencia. Tras más de 15 horas, la joven apareció, solo que pues Karen nunca corrió ningún peligro. Estas son las imágenes que parecen apuntar hacia un desenlace del caso de Karen Espíndola. Una historia que durante varias horas causó la furia e indignación de la sociedad civil. Todo inició la noche del martes con el hashtag de buscamos Karen. Un trending topic que fue retuiteado unas 117 mil veces y que movilizó a las autoridades de la Ciudad de México para localizar a la joven que fue reportada como desaparecida. Daniel Espíndola, hermano de Karen, se encargó de publicar la noticia y de dar a conocer el último mensaje de WhatsApp que Karen envió a su mamá. 11 horas más tarde, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre la desaparición de Karen. Desde el momento en que se supo, hay un equipo especial en el gobierno de la ciudad, que está en la subsecretaría de inteligencia, en la subsecretaría de seguridad ciudadana, que detecta estos casos que aún cuando no están denunciados se presentan en redes sociales. Desde ese momento se tomó conocimiento y el gobierno pues desplegó todo lo que tiene que llegar a estos casos. Después de 15 horas de no saber nada de Karen, su hermano dio a conocer que la joven ya estaba en su casa y que no había llegado en las mejores condiciones. La Procuraduría de Justicia Capitalina confirmó a través de un comunicado que la mujer apareció sana y salva. Efectivamente se trasladaron tanto el subsecretario de seguridad ciudadana como el jefe general de la policía, Francisco Almazán. Estuvieron ahí y afortunadamente llegó, esta chica llegó. Están en este momento nuestra área de atención a víctimas. Vamos a respetar en el momento en que ella está en condiciones de declarar y ya sabemos qué pasó. Pero afortunadamente está bien. En cuestión de horas, el caso de Karen dio un giro inesperado. En redes se viralizó un video que muestra a Karen Espíndola en el bar Cali, ubicado en Villacuapa, durante las horas que fue reportada como desaparecida. En las cámaras de seguridad del lugar quedó registrado que Karen permaneció ahí desde las 4 de la tarde del martes hasta las 2 y media de la mañana del día siguiente. Tras darse a conocer estas imágenes, el hashtag Karen Mentirosa se volvió Trending Topic en redes sociales, con el cual miles de personas han condenado la actitud de esta joven. Hay que mencionar que por este caso hubo 7 Trending Topics en menos de 24 horas. Se espera que durante las próximas horas, Karen Espíndola rinda una declaración oficial sobre los hechos, pues hasta el momento no ha querido hablar con ninguna autoridad. Tele diario Tania Aguilar, Ciudad de México.